Bueno, bien, muchos libros. De buena mañana, bien abregados, vamos a ver el Rally de la Ciudad de Valencia 2021. Pero, como os imagináis, el Rally de Ciudad de Valencia no se realiza en la misma ciudad. Es unos 50 kilómetros de aquí, que es la localidad de Macastre. Y a ver si hay derrapes y alguna cosita interesante. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto.